En minutos, en Perros en Acción. Presentaremos la gala 25 aniversario del Club Canino Gran Norte. Con motivo de sus festejos, convocaron a todos los ejemplares ganadores de Best in Show en las exposiciones efectuadas en los últimos 7 años por los clubes que nuclea la Federación Sinológica Argentina. Los perros participantes serán juzgados por un efectivo sistema de súmulas a cargo de prestigiosos jueces que tienen la responsabilidad de encontrar al ganador de este gran evento. Exhibiremos la gran final de exposición del prestigioso Córdoba Kennel Club. El señor Julio Rueda examinará a los maravillosos ejemplares que quieren ocupar el primer lugar del podio de la final del acreditado juez uruguayo. Bienvenido a disfrutar. Perros en Acción. Auspician este programa. Federación Sinológica Argentina. Nuestro objetivo, fomentar la crianza y el perfeccionamiento de las razas caninas. Moreno 1325, Buenos Aires. Teléfonos 4383 0031 y 4384 7714. Muy pronto vas a poder prolongarle la vida a tu perro de forma natural. Bioformula. Nutrición inteligente. En el predio ferial Fiesta de la Flor de la ciudad de Escobar, se celebra el 25 aniversario del Club Canino Gran Norte, entidad afiliada a la Federación Sinológica Argentina. El señor Roberto del Puerto, anfitrión en este evento aniversario, convocó a prestigiosos jueces acreditados por el Canadian Kennel Club, como el señor Eugene Foa, Linda Saranchuk y el señor Melvin Saranchuk. Y en el orden nacional, convocó a la máxima autoridad canófila y juez Solrander, el señor Miguel Ángel Martínez, flamante presidente de la institución que representa en la Argentina a la Federación Sinológica Internacional, con sede en Bélgica. Estas personalidades son las facultadas para evaluar a los privilegiados ejemplares que tienen en su haber al menos un Best in Show en una exposición general de campeonato, realizada en los últimos siete años, en cualquier club reconocido por la Federación Sinológica Argentina. Los participantes deberán pasar uno a uno ante los jueces que luego de examinarlos individualmente, completarán en absoluta reserva una planilla en la que figura el número del ejemplar al que tendrán que otorgarle un puntaje entre 500 y 1.000 puntos. Terminada esta tarea, cada juez firmará su planilla que luego entregará a sus secretarios para ser computadas en la mesa de control, donde se obtendrá el nombre del único ganador que se inmortalizará como el ganador del Top Best in Show Winner. Un gran número de espectadores formaron parte de un excelente público, entre los que se encontraban personalidades como jueces, criadores, expositores y directivos de la Federación Sinológica Argentina y distintos clubes afiliados. El primer ejemplar en tomar la pista es de la raza Birded Collie, un macho campeón nacido el 12 de julio de 2010. Su nombre es Bayron de Albert Veraz. Su creadora y expositora es María Victoria Sforzini. Vemos el momento en que su manejador realiza un ida y vuelta con este representante del Grupo 1 ante los encargados del Comité Evaluador. Kool Gang es el nombre de este excelente ejemplar de la raza Pastor de Brie, un joven campeón nacido el 29 de enero de 2011. Sus expositoras son las señoras Alejandra Gabriela Fichel y Susana Castellano. Está siendo presentado por el señor Martín Rocha, quien está desarrollando el movimiento ante la prensa especializada y el público presente. Podemos disfrutar en pantalla al primer ejemplar de la raza Boxer, representante del Grupo 2. Su nombre es Starting Something at Fire Dawn, un macho campeón nacido el 30 de mayo de 2007. Presentado en pista por el señor Juan Pintorelli, sus expositores son la señora Paulina Herrera y el señor Hugo Croci. Ante los prestigiosos jueces se encuentra Alegra de los Adorables, una hermosa ejemplar hembra de la categoría Campeones Hembras de Raza Boxer, nacida el 18 de marzo de 2005. Presentada ante los especialistas por el señor Juan Pintorelli, sus expositores son la señora Paulina Herrera y el señor Hugo Croci. Este ejemplar de la raza Bulldog inglés es un campeón macho nacido el 1 de marzo de 2008. Su nombre es Exat Classics Sugar Ray, presentado por el señor Alberto Ferrari. Vemos cómo realiza su desplazamiento en esta pista, que sólo será el privilegio de los ejemplares que tienen un Best in Show en su haber. Estamos observando al participante de la raza Bullmastiff. Es Leatherneck Writer XXX, un macho campeón, nacido el 2 de diciembre de 2006. Sus expositores son Subiría y Raimondi. Está siendo manejado por el señor Luis García, un último círculo en la pista para darle paso al siguiente participante de esta privilegiada exhibición canina. El ejemplar que vemos en pantalla es Garufa del Tumi, un magnífico representante de la raza Dogo argentino, nacido el 3 de febrero de 2008. Junto a su manejador, el señor Claudio Pellegrini, lograron el podio de la raza en la Mundial de París en el 2011. Este campeón macho es expuesto por Bonsiak y Crescenti. Vemos el último desplazamiento que realiza ante los aplausos de sus simpatizantes. Elvis del Burdeos Ranch es un campeón macho de la raza Dogo de Burdeos, nacido el 7 de julio de 2009. De la mano del señor Miguel Ángel Fernández, lo vemos realizar su movimiento ante los jueces que tienen la gran responsabilidad de puntuar sabiamente a cada participante. Su expositor es el señor Demián Vilariño. De la ciudad de Paraná, viajó esta excelente schnauzer miniatura Sal y Pimienta para estar en esta gala Top Biz Winner. Su nombre es Flash del Tercer Milenio, una campeona hembra nacida el 8 de junio de 2009. Está siendo presentada por su propietario, el señor Fabio Marra, que realiza su movimiento de ida y vuelta ante los especialistas en evaluar a los participantes de las distintas razas caninas. Los expositores de este ejemplar son los señores Eduardo Sotera y Fabio Marra. El señor Miguel Ángel Fernández está presentando un excelente ejemplar de la raza Sharpey. Su nombre es Viva Bayasun Wukun, un joven macho nacido el 25 de julio de 2011. Sus creadoras y expositoras son las señoras Roxana Valía y Clara Palacios. El turno es del Bull Terrier Inglés Estándar. Estamos viendo a Titán de Peracho, un campeón macho nacido el 14 de abril de 2009. Su expositor es el señor Javier Perachini. Este perro es presentado por el señor Adrián López, quien efectuando a pedido de los jueces, realiza el desplazamiento de ida y vuelta para poder evaluar en detalle la armonía del movimiento que caracteriza a la raza. Casa Vigil Furcorvin es el nombre de este hermoso Jack Russell Terrier, joven macho nacido el 22 de julio de 2011. Su criadora y expositora es la señora Laura Rosenthal. Esta raza ha sabido conquistar la simpatía de los argentinos, logrando de esta manera formar un número importante de ejemplares en las pistas de las exposiciones caninas. Además, pertenece al grupo 3, Perros Terriers con Prueba de Trabajo. Hasta aquí la primera parte de esta exhibición, Gala Top Biz Winner del Club Canino Gran Norte. Perros en Acción No cambies en el próximo bloque. La segunda entrega de la Gala Top Biz Winner, celebrando el 25 aniversario del Club Canino Gran Norte. Seguí disfrutando Perros en Acción La cienteупra e la última parte de esta exhibición, ыс端 La Ciencia La Ciencia La Ciencia